Santo, Santo, Dios poderoso 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 Un aplauso fuerte por favor para La banda musical Unidos Kids ¡Wow! Yo no sé cómo usted se siente Pero yo le quiero decir ¿Cuántos están contentos de ver esto en esta noche? Esto es maravilloso Ver esta generación que se levanta Ver a estos futuros pastores Maestros, evangelistas Apóstoles Profetas del Señor Que se están levantando La ceremonia que ustedes vieron en representación De ver este relevo generacional Una generación se está levantando Y otras generaciones están llamadas a darle la vida en vida Y ayudarla a que ellos alcancen el potencial Para marcar una diferencia eterna en nuestro mundo Unámonos cada uno de los que están aquí en esta noche Para hacer esa respuesta a ese mensaje Así que tenemos una gran responsabilidad ¿Dónde están los adultos? Levanten las manos Dígale a la que tiene al lado Tenemos una gran responsabilidad Tenemos una gran responsabilidad Que, dígale así Tú y yo Tenemos que ser modeladores De Jesús Porque esa generación Va a modelarnos a nosotros Van a imitar Lo que ven de Jesús en nuestras vidas Así que tenemos Una gran responsabilidad Ser esos modeladores Y esos ejemplos Que aquellos están observándonos Así que Vamos a darle otro aplauso A la banda musical Unidos Kids Ustedes saben que para contarles un testimonio Cuatro días Cuatro días de ensayo Imagínense Cuatro días de ensayo Donde ellos oraron Donde ellos estuvieron aquí Con todo el equipo Con los muchachos que han estado aquí ayudándoles Con la maestra Zayda Aquí todos Orando y pidiéndole a Dios Que en esos cuatro días Dios hiciera un milagro Y para contarles que Natalie La más pequeña del grupo Cuando terminó el ensayo Se tiró al suelo Y dijo ¡Gracias Dios! Imagínense Eso Marca los corazones ¿Por qué? Porque vemos a una niña Y a una generación Que ama apasionadamente al Señor Y que reconoce Que los dones y los talentos que ellos tienen Son del Señor ¿Verdad? Así que ¿Cuántos están contentos? A ver Yo quiero escucharlos ¿Cuántos están contentos en esta noche? ¿Cuántos? Por favor Si tiene un niño cerca de usted Si tiene un niño o una niña cerca de usted Bendígala Bendigo tu vida Bendigo tu vida Que la doble unción del Espíritu Santo Haga cosas grandes contigo ¡Qué lindo! Gracias Le damos a Dios por eso Y bueno Seguimos nuestro bello programa De inauguración De la sexta escuela bíblica De vacaciones 2013 Y seguimos Con otro grupo Que nos pone felices Y es el grupo de coreografía Por los niños Con la canción Soy libre De en espíritu Y en verdad Así que Vamos a recibir A todos estos grupos De niños y niñas Con un Pero un Muy grande Grande Aplauso Aplausos 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 Gracias. 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 Resucitados, vivimos para ti, la pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos entiende, vencemos la oscuridad, la pasión no morirá, la pasión no morirá. Y como si ves una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tú vienes la gloria Hay un fuego que hace en el corazón que nunca se apagará Y como si ves tú vienes la gloria Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos Levantamos hacia el mundo de tu banda Caminaremos y nos levantamos 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 Como si ves una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tú vienes la gloria Como si ves una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tú vienes la gloria Hay un fuego que hace en el corazón que nunca se apagará Hay un fuego que hace en el corazón que nunca se apagará Como si ves tú vienes la gloria ¡Wow! ¡Una generación libre! Libre ¿Quién cree que esta generación va a ser libre? ¡Wow! ¡Libertad! Ellos van a marcar libertad Van a dar apertura y cárcel a los que están encarcelados emocionalmente Encarcelados en sus espíritus Porque van a estar llenos del poder de Dios ¿Quién lo cree? A ver ¿Quién cree que esta generación es una generación de poder? No, yo no estoy muy convencida A ver, por acá ¿Quién cree que es una generación de poder? A ver ¡Nada más una persona no puede ser! ¿Creen que esta es una generación de poder? ¡Sí! A ver acá ¿Creen que es una generación de poder? ¡Sí! ¡Eso! Bueno, hay que creer, hay que creer y hay que declararlo, ¿verdad? Seguimos entonces en esta noche Y vamos a seguir con el grupo de danza Danza por el grupo Alas de Angel Kids Ellas estarán con la canción Veremos los cielos De Nancy Amancio Una generación que va a ver los cielos abiertos Con ustedes, Alas de Angel Kids Un aplauso para ellos ¡Aplausos! 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 Lo que Dios estableció en mí Se va a cumplir Porque ninguna cosa es imposible Para Dios Y aunque ande en valle de sombra Yo no te veré Porque Dios me dio una palabra Y yo la veré Veré los celos a abrir Que me arroba mi favor Así lo sé Haciéndome pasar Por el medio del mar Y que los cielos a abrir Que me arroba mi favor Así lo sé Haciéndome pasar ¡Aplausos! Y mi nombre del mar Y que el libro de Dios ¡Aplausos! Chicoにな Estaban cerradas, tú las abrirás. Aunque tenga el mar rojo delante y el faraón detrás, en tu nombre colpearé las aguas y poder cruzar. Pero queremos a unir, y el mar rojo a mi favor ahí es lo que haciéndome pasar por el inmenso del mar y de las tiempas abril. Y el mar rojo a mi favor ahí es lo que haciéndome pasar y que me miré atrás. Yo no teme de a mis enemigos, yo no teme de su espacio, si Dios está contigo y es contra mí. Yo no teme de a mis enemigos, yo no teme de su espacio, si Dios está contigo y es contra mí. Pero quiero abrir, que el mar rojo a mi favor haciéndome pasar, por el medio del mar. Pero quiero abrir, que el mar rojo a mi favor haciéndome pasar, y se me brindó más. Y se me brindó, que el mar rojo a mi favor haciéndome pasar, y se me brindó más. Si Dios es con esta generación, ¿quién contra ellos? Fuerte el aplauso para Alas de Ángel Kids. Con esta canción de Veremos los Cielos. Bellas estas princesas. Unción. ¿Qué es la unción? Definitivamente que muchos significados, pero para que usted la entienda clarita, sencilla, es la manifestación sobrenatural. Para lograr resultados. Santo Dios. Así que, esta es una generación que sabe que la unción del Señor es el respaldo de cada uno de ellos, ¿verdad? Oigan, y hablando de los cielos abiertos, ¿cómo están la gente allá arriba? ¿Cómo están? ¡Eso! Guau, si ustedes vieran, está lleno total allá arriba. El VIP. VIP, allá están los pastores. Les mandan saludos. Bueno, vamos a seguir, seguimos, seguimos. Y vamos a invitar. Esto que viene, usted tiene que estar bien preparado, ¿ok? Díganle a la persona que tiene al lado, oiga, prepárate para lo que viene. Es más, no me distraigas, ¿ah? Bueno, los comentarios de último, los comentarios de último, por favor. Han preparado un mimo drama con un mensaje que va a marcar la vida de usted. Díganle a la que tiene al lado, va a marcar tu vida. Va a marcar tu vida hoy. Así que, vamos a guardar silencio, a escuchar, a prestar atención, porque el Espíritu Santo va a hablar hoy a través de este mimo drama. Vamos, mientras nos vamos preparando, usted me avisa. Nos acompaña el grupo de mimo, sueños, saludando al pastor Raúl Orocu. Un aplauso. El Espíritu Santo va a marcar tu vida. Gracias por ver el video. 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 Me presentaré. Gracias por ver el video. 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 y luego, y luego, y luego, me presentaré. ¡Santaré y luego, 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 y luego,